Siempre y cuando no se vulneren mis derechos como madre, porque han sido muy vulnerados. Al parecer Ninel Conde asegura que su hijo no la quiere ver y que esto se debe y es ocasionado por Giovanni Medina. Todo esto y más te lo voy a platicar a continuación aquí en Famous Close Up, así que quédate conmigo hasta el final del video. Ninel a través de una entrevista contó que en una audiencia que tuvo su hijo no quiso verla y que le dijeron que se puso nervioso y por este motivo ese día no tuvo la suerte de verlo. Nervioso, o sea, yo como sé que el niño sí estaba nervioso. Ella comenta que no quiere que le pasen por alto sus derechos como madre que es. Siempre y cuando no se vulneren mis derechos como madre, porque han sido muy vulnerados. Que siempre se busca pensar en el bienestar y derechos del niño, pero que ella quiere que también los derechos de las madres sean cuidados y valorados. Pero yo creo que también es importante que los intereses de una madre sean cuidados. Su hijo salió en una revista con su papá el día del padre y ella dijo que no sentía nada al respecto hacia el padre del niño por haber permitido esto, pero que sientes inquietud porque se está mostrando su imagen y ella no ha dado el permiso. Preocupación, pues porque se exhiba su imagen sin un consentimiento de su madre. En un momento le preguntaron como que ¿qué pensaba de Giovanni? Nada, mi amor. Ahora sí que estamos aquí en un entorno y mi prioridad es mi hijo. Nada más. Ella reconoce que esta situación por la custodia de su hijo no ha estado nada fácil, sin embargo, no se da por vencida y prefiere mantener un perfil bajo para que nada de esto cause un efecto en el pequeño. Tal vez el callar no ha sido lo mejor para mi imagen, pero más allá de mi imagen, yo pienso en mi bebé. Y el día de mañana él va a crecer y va a ver todos estos videos y yo no quiero que vea que su mamá está hablando cosas que lo hagan sentir incómodo. Y por eso todo eso va en mi intimidad. Así lo manifestó Ninel en una entrevista. Ella le pide a Dios que le dé la dicha de volver a estar junto a su hijo que ha tenido que pasar por este camino tan difícil y que quiere volver a abrazarlo y besarlo. Ninel comenta que no habla mucho de esas cosas porque no es cómodo, ya que lo extraña y que no lo demuestra porque no quiere que en un futuro su hijo sea señalado por eso. Ella no quiso hablar mucho sobre este proceso legal de la custodia, pero dejó muy en claro que lleva todo en regla para que una vez que su hijo lo pueda ver y entienda todo esto, vea lo que ella ha hecho para poder acercarse nuevamente a él. Cada día lo extraño más, cada día lo anhelo más, pero no gano nada diciéndolo a una cámara. Ella dice que todos los días ora y le pide a Dios poder volver a estar con su hijo y tiene fe y esperanza de volver a tener contacto con su pequeño. Así tenga que pasar por lo que sea. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, déjanos tu comentario y síguenos en nuestra página de Facebook, por allí estamos subiendo también contenido. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo video.